Y nos encontramos ahora con una promesa del género urbano, Gabriel, casi casi se llama como mi hijo, pero vamos por ahí, cuéntame a ver. Todo tranquilo, mi hermano, muchas gracias por la oportunidad, estamos activos. Cuéntame de ti, qué tipo de música haces, hay muchas opciones en el mercado de lo que es la música urbana, de ustedes. Véndeme tu proyecto, ¿de qué consiste? Bueno, en verdad mi pasión desde siempre ha sido el R&B, entonces yo me crié con eso, y yo entonces me decidí a ir en el mundo de la música comercial y lo que hice fue que hice como una fusión de lo que es mi pasión al R&B, con el reggaetón, con el trap y en eso estamos, una fusión de música bien. ¿Cómo se llama tu tema, tu punta de lanza? ¿Cómo se llama? Mi tema promocional, lo tiramos hace como tres semanas, se llama Comerte, está en YouTube, lo pueden buscar en YouTube, en todas las plataformas digitales, y ahí vamos. ¿Comerte? Comerte. O sea, pero tú me estás hablando romántico, te quiero comer, eso es romance, ahora, o sea, mami yo te quiero comer, eso es romance. No, eso es como una liga, yo te la puedo cantar para que tú veas. No, porque tú me, si yo le salto a la mujer mía, mami yo quiero comerte, antes era una mujer que había que darle mi amor. Depende de cómo tú se lo digas, pues yo se lo digo así. Mami yo quiero comerte, déjame sentir que se siente tener desima de mí. Ah, ok, es como un chín de guasacaca, pero como quiera te lo va a comer. Es la misma vaina. Tú supiste. No, de verdad, éxito con ese nuevo tema, video musical, para que la persona lo siga, y tus redes sociales. Oh, mis redes sociales son Javriel Music con J y 2L, me pueden encontrar así en Instagram, en Facebook y en YouTube, Javriel, y ahí estamos. Ajá, trabajando como tiene que ser, estás en Las Vegas por lo menos, que esos son los pasos, los opininos que tiene que dar un nuevo talento, arriesgarse, no quedarse en el blog, en la calle, haciendo nada. Estamos en museo. Exactamente. En museo. Como tiene que ser. A todo el mundo de World Latin Star que te sigan. Mi gente de World Latin Star, yo soy Javriel, síganme en mis redes sociales, Javriel Music. Estamos a ti, mi gente, desde Las Vegas. Él se la comió con un chín de guasacaca, pero es lo mismo, estamos en romance. Dale, este la comete. Javriel, no te puedo tocar, mejor no me despierto jamás, tanto, tú me gustas tanto, que tanto te sueño, y ahora, no, no, no quiero comerte, déjame sentir que, sé, ¡Gracias!